Deportivo Español Sos de casta muy valiente Es por eso que tu gente Hoy te alienta con fervor Deportivo Español Más que quiso ser dueño de Deportivo Español Pudo ser intendente de Mar del Plata ¿Intentó mandar a River a la C? Todas esas preguntas Voy a tratar de respondértelas En la siguiente historia Soy Lautaro Andrés Uctel, programa Sin Nombre Y te voy a contar de la oportunidad En la que Mauricio Macri quiso comprar A Deportivo Español Y llevárselo a Mar del Plata Corrió el año 1993 Y Deportivo Español gozaba de buena salud Afianzado en primera Ya más de 9 años en la máxima categoría Alguien decía que este equipo de Deportivo Español Es un poco semejante Aquel equipo que ganó el Campeonato Mundial de 1974 Nos referimos a Holanda Ataca con todo y defiende con todo Un equipo joven Con muy buenos goleadores Con muy buena dinámica Exigido permanentemente por esa dupla técnica Que es López y Caballero Y que da muy buenos resultados Participaciones internacionales Como la Copa Conmebol del año 92 La recaudación de este compromiso Alcanzó la suma de 74 millones 63 mil guaraníes Un partido muy nervioso Jugado con mucho nerviosismo Por parte del equipo franqueado Aparte tropezó con un muy buen equipo Como realmente lo fue el Deportivo Español Uno de los más regulares Esa día de antemano En el fútbol argentino Sin embargo El polémico Por así decirlo Río Ciudadane Contaba que no alcanzaba la plata Que no había forma de seguir manteniendo Al Club de Los Bajos Flores Yo sostengo que el fútbol No puede continuar de esta manera Porque hay clubes como el nuestro Argentino Junio Ferro Platense Y alguno más Que no podemos continuar La gente no nos acompaña Entonces la gente del Deportivo Español Que tenemos una colectividad tan grande No viene a la cancha Y si no hay recaudación No se puede sostener un equipo en primera Entonces conviene buscar Inversionistas que se hagan cargo de la situación Entonces ¡Wiii! 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 Listo Mauricio Macri Contaba en una entrevista En la que bancaba La llegada de las sociedades anónimas Al fútbol Que el Deportivo Español Lo ha ido a buscar Para que lo salve Para que lo ayude Hemos hecho un preconvenio Con el señor Río Ciudadane Hemos encarado este proyecto Con mucha seriedad Tratando de dar una nueva figura jurídica Al fútbol argentino Que lo pueda revitalizar Y sacarlo de este estado De cadencia Que tiene hace muchos años Introduciendo este esquema De la sociedad anónima Que por suerte A partir de ahora Con la sanción Del comité ejecutivo de AFA Aprobando esta modificación De estatuto Es una realidad O sea, hoy por hoy La AFA está dispuesta A aceptar sociedades anónimas Habrá que encontrar el club Y los clubs Que se vayan a transformar En sociedades anónimas Como una forma De sanear su situación Y no que sigan pasando cosas Como las han pasado en el pasado Que con dirigentes En algunos casos negligentes Dejaban deudados Los clubs De por vida Y sin posibilidad de salvación Sí Necesitaban de Aportes externos Para que el club Levante En esa misma entrevista Mauricio Macri Contaba que si era por él Era capaz de comparar a River Y mandarlo a la C Con el aval De Julio Humberto Y de Carlos Saúl Llegaría la oferta 15 millones de dólares Pero esperen ¿Era nada más que una oferta? Y listo Tomá español Y hacé lo que quieras con la plata La idea era llevarse al club A Mar del Plata Utilizar su plaza en primera Que se empieza a llamar Deportivo Mar del Plata Que juegue en la ciudad De la costa atlántica Tomar los derechos Profesionales del fútbol Y llevarlos a Mar del Plata Y formar a Mar del Plata Convertirse en sociedades anónimas La idea ya cuenta con el guinio Del presidente Carlos Menem Y el aval inicial de la AFA Los hinchas Preguntándose que iba a pasar Pidiendo que el club No se vaya Del bajo flores Yo lo que quiero Es que el Deportivo Español Siga jugando acá Que no lo lleven a Mar del Plata Porque llegamos a lo que llegamos Con esfuerzo Y no para que venga A cualquiera Y diga Bueno, ahora le vamos a Mar del Plata ¿El esfuerzo de nosotros Dónde está? Y los jugadores Sin saber Qué iba a pasar con ellos A todo esto Los jugadores de la entidad Están preocupados Mantienen una cierta incertidumbre Porque no saben Qué ocurrirá con ellos Nosotros no sabemos nada En este momento Nos dedicamos a lo nuestro Que entrenar Trabajar Porque tenemos otro partido Más el domingo Capaz que en una de esas A los directivos No les interesa Que si nosotros sabemos o no Quizás en algún momento O en alguna cosa Nos podemos enterar Y bueno, por ahí podemos conversar Entre nosotros Qué es lo que puede suceder Yo estaría de acuerdo Frente acá del club Que forma la sociedad anónima Porque no le veo Realmente en estos momentos Otra salida al club Si no es que bueno De repente la gente viene Y viene a las canchas Como en otras épocas Más allá del apoyo De todos los presidentes Del de español Del de la AFA Y del del país Macri no pudo comprar Deportivo español Porque la mañana Del 20 de junio Del 93 Dos mil socios Se juntaron en la institución Y dijeron Que no a la venta Del Deportivo español Para que se lo lleven A Mar del Plata Yo soy un fanático De la privatización Pero los socios del Deportivo Son los que mandan Los socios han dicho No va a la privatización No va al cambio de nombre Y no va a Mar del Plata Y yo tengo que hacer Lo que ellos digan Dos años más tarde Y mediante a los votos Macri fue presidente De Boca La historia más que conocida De todo lo que iba a terminar pasando El Deportivo español En una historia No tan conocida En el año 98 Descendió y quebró Uno de los pedidos Había llegado de Un club De Boca Sí Del Boca De Macri Yo no fui Yo no fui Lo de Macri quedó totalmente terminado hoy No se le vende a Macri el club Y no va a Mar del Plata Y no se cambia de nombre Ahora tenemos que buscar otra solución Hay que blanquear que la gente lo debe Racing no puede pagar nunca más la deuda Y no es deuda de Estefano Es deuda de Racing Y hay que buscar una solución con el gobierno De blanquear eso Como pasó en España Y que las deudas del fútbol argentino Que no se paguen ni a la AFA Ni se paga a Ucridi No se pague nada Y con algo del PRO De que se descuente eso Y se blanqueen Y se vayan a sociedades anónimas ¿Por qué la Argentina No quiere a las sociedades anónimas? Porque tenemos miedo los dirigentes De perder el puesto Si en total los jugadores son De las personas privadas del fútbol argentino ¿Por qué la asociación del fútbol argentino Permite que intermediarios Que ni se conocen Manejen prácticamente Una institución de fútbol? Te pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos malos dirigentes Si nosotros somos cultos Yo por ahí no soy culto Es decir, tengo poco estudio Y por ahí no digo las cosas Como debo decir Digo que hay que manejar Hay que jerarquizar el fútbol argentino Fíjese usted en el tercer piso Que no hay una oficina Para un vicepresidente No hay una oficina Para nada Entonces hay que jerarquizar Los directivos del fútbol argentino ¿Qué aprendimos en el día de hoy? Creo que un par de cosas Pero yo no se las voy a decir Cuéntenmela ustedes Acá abajo en los comentarios ¿Qué les queda de este video? ¿Qué les pareció Esta propuesta Que pudo haber pasado De que español Se va a llamar de plata De que Macri se lo lleve ¿Qué hubiese pasado? Si ocurría finalmente La compra de español No sé ¿Alguno se querrá subir al DeLorean Y cambiar algún presente Algún pasado Algún futuro? Nunca sabemos Qué hubiera pasado Cuestión que el Digo Sportivo Español Sigue existiendo Y en Mar del Plata Hay otros clubes Pero el español Se quedó en bajos flores ¿Y eso cómo ser campeón Campeón o subcampeón? Bueno, bueno, bueno Al margen del partido Que perdimos con River No perdemos más Ni con Boca Ni con River En la segunda rueda No perdemos más Español no pierde más Que era un mueble gratis Este, se lo da Ni con River No, no, no Ya me mueble gratis ¿Qué tal la cenografía Al programa con los muebles del señor? Soy chico, ¿no? ¿La podemos hacer? Yo ahora te digo Que es un partido increíble Estamos con el señor Río Ciudad Es realmente un partido bárbaro, ¿no? Español no pierde más ¿Qué? ¿Quién me miras? Español no pierde más ¿No pierde más? No, no pierde más Porque vamos a poner en el arco Una valla Para que la pelota no entre Yo vi que estaba festejando El día de la primavera, usted Partido político, ¿va a ser serio? Muy serio va a ser De verdad Muy serio Y vos vas a ser uno de los primeros Que te vas a tirar de él El ascensor no le llega a la terraza, Ríos No me llega, no Ríos, perdón, ¿no? Mucha gente tiene ganas de hacerle esto, Ríos Ahí está Mucha gente tenía ganas de hacerle a Ríos ¿Se gane eso?